Vida esta mañana en la Ruta del Atlántico al ser arrollado por un vehículo. Esta mañana se registró un aparatoso accidente en la Ruta del Atlántico, específicamente en el kilómetro 32, jurisdicción de San Antonio de La Paz, El Progreso, en donde una persona que se conducía a bordo de su motocicleta murió en el lugar. El cuerpo de bomberos voluntarios al llegar al lugar constataron que esta persona se encontraba sin vida. Uno de los carriles en dirección al norte estuvo cerrado debido a las diligencias realizadas por parte del Ministerio Público. El bombero Danny Mobell dio a conocer el nombre del fallecido. La persona se conducía en la motocicleta tipo Suzuki color gris, número de placa 631 CST. Respondía el nombre de Arnie Jonathan Rolando Aguilar de León, de 31 años.